Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Antes de comenzar quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir el tema de mi siguiente video, además su nombre va a ser mencionado antes de comenzar el video y por si fuera poco todos sus comentarios van a ser respondidos y esto va a ser necesario y va a ser una prioridad, se pueden unir desde apenas 3 dólares, por tan solo 3 dólares ustedes se pueden unir, está baratísimo y se los recomiendo ampliamente, por favor únanse y apóyame para poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les comento lo que me pasó hace rato, yo me encontraba editando unos videos cuando de pronto empiezo a escuchar unos ruidos muy extraños, empiezo a escuchar pasos, empiezo a escuchar que abren las puertas, que incluso empiezo a escuchar voces, se me hizo muy extraño porque yo soy una persona que vive totalmente sola y bueno ya llegó la situación a un punto en el que era imposible ignorar esto porque escuchaba que alguien salía del cuarto que hay atrás de mi habitación, que abrían la puerta y que había alguien detrás de mi puerta, la verdad no me atrevía a abrir la puerta porque sí me dio algo de miedo y de desesperación y bueno hasta que de pronto yo tengo una ventana en mi habitación, una ventana de vidrio que se abre, empezaron a tocar por la ventana, cuando recorro la cortina de la ventana y veo lo que hay allí es algo muy extraño, no abrí el vidrio solo quiero decirles algo, pero vi algo muy parecido a lo que están viendo en pantalla una especie de demonio murciélago que al mismo tiempo es un insecto que tiene cuernos con cara de humano, que alguien me explique qué demonios es esto, yo había visto cosas raras en mi vida he visto muchas cosas raras en mi vida pero nunca jamás había visto a un ser tan extraño luego en sus manos tiene unas garras muy extrañas, yo este ser lo vi que estaba desesperado intentando entrar a mi habitación y ahí fue cuando empecé a rezar un padre nuestro y esa fue la única manera de que se fue, tuvo que ser un padre nuestro muy intenso porque ya casi me rompía el vidrio y se metía a la habitación, después investigué quién era este ser, no encontré información en la web superficial por lo cual tuve que navegar en sitios muy oscuros en los que bueno uno se tiene que meter a la deep web, me metí a la deep web y ahí encontré información sobre este ser que es un ser que supuestamente va y busca a las personas que son ateas o no creen en Dios yo no sé por qué este ser me está persiguiendo, yo creo en Dios, no creo en Jesucristo pero vaya sí creo que hay una mente suprema, un ser supremo que lo creó todo pero no creo en específico en Jesucristo como Dios es algo muy extraño, yo me imagino que es un demonio, eso es la información que me salió ahí en la deep web que es un demonio que va por las personas que son ateas pero que alguien me explique qué rayos es esto, me gustaría que me dejaran en los comentarios su opinión sobre qué es esto si te gustó el vídeo dale a like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y si puedes únete muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente vídeo